Ya los ocupamos, ¿dónde está la Luciana? Súbele el brillo, bebé. Me calla el brillo, no sé si se lo cobran. ¡Sí! ¡Ay, qué perro! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es que tíralos a la basura? ¡Ay, no! No, eso es para traerlos para la plaza. ¡Ah, no manches! ¡No manches! ¡Qué perro, chicas! Ni saben por qué andamos bien voladas. Préstame otro teléfono. ¿Quién tiene mi Instagram abierto? Alida. Alida, van. Chicas, tengo algo que decirles. Muy importante. Muy importante. Estoy muy contenta. Me conecté nada más con un objetivo así. En breve. En breve. ¡Ay! Todo, ando bien emocionada, chicas. Ando bien emocionada. Voy a dar un comunicado muy importante en este momento. Te lo juro que qué perro te siente trabajar con equipo nuevo. Con equipo nuevo. Me lo compré, no, no. Me encantó. Baby, ve y cúmprale más al bato. ¡Wow! Sí. Vean qué perro, chicas. TikTok, Facebook e Instagram al mismo tiempo. Vamos a hacer una promoción para mi querida Wendy Guevara, chicas. Porque las León somos team Wendy Guevara. Les voy a contar la historia tal como empezó y una novedad, una noticia que tengo. Así que, conéctense aún en vivo ya en este momento. Este, tell baby. Primero que nada, quiero contarles que gracias, gracias. Y gracias a este en vivo va a ser así como que rápido. Ah, no, parada, está bien. Este, señor Angélica. Señor Angélica, ¿tiene algo para tomar agua? Un vitamin water frío. Ay, sí. Oh, un gatorade. Por favor, chicas. Primero que nada, quiero decirles que muchísimas gracias por esterme etiquetando en un video donde Wendy está cosiendo una faja. Les voy a decir una historia entre Wendy y yo. Wendy tiene colaborando conmigo mucho tiempo, muchos meses atrás. O sea, muchísimo. La última vez que fue a Tijuana, este, iba sola ella como toda una señorita valiéndole madre. O sea, Tijuana es peligroso. Y este, y estábamos hablando de que, güey, vas a ir a Tijuana, toda rubia, exótica, exuberante, bien perrielis y obviamente yo sé que Dios guarda la hora y la agarran y se la enchufan y de todo, pues. Entonces, la última vez que Wendy estuvo en Tijuana, me tocó a mí ponerle una camioneta con su chofer y personal para que la asistieran y la cuidaran porque ella iba muy quitada de la pena como Wendy es señorita, chicas. Imagínense, la desvirginan allá en Tijuana. Entonces, yo, Wendy, en Tijuana no puedes. No se hubiera quejado, pues. No se hubiera quejado, ¿no? Yo, Wendy, en Tijuana no puedes ir así como si nada. Una señorita decente como tú no puede ir a Tijuana así como si nada pasara. Entonces, la última vez que estuve en Tijuana, yo no estaba en Tijuana, andaba muy ocupada trabajando, pero, este, le pude mandar camioneta y chofer para que la cargaran y la atendieran y la asistieran. Y, este, y alguien que la asistiera a Lida, subiste tú con Wendy, se fueron de fiesta. Ah, sí, porque fue a un show ahí. Fue a un show. Laila, Eve, Wendy. Sí, chicas. Todo su team. Entonces, quiero que sepan que Wendy colabora conmigo desde hace mucho tiempo, cosa que yo le agradezco mucho. Wendy es una de las personas que más ha compartido su código de descuento. O sea, siempre comparte y comparte y me promociona Sol Beauty and Girl todo el tiempo. ¿Y qué creen? Todavía lo que más, lo que, lo más como, no sé cómo decirlo, pero no tenía yo sus tallas. Y ella, sin que yo le diera ninguna faja, porque no tenía sus tallas, o sea, aún así, me compartía, me compartía. Quiero aclarar que la faja que está remendando, o sea, cosiendo, no es de Sol Beauty and Girl. ¿Y por qué no tenía una cinturilla de Sol Beauty and Girl? Porque yo no tenía su talla. Yo no tenía su talla. Entonces, ahorita, me di la tarea de hablar a todas las boutiques para conseguir las tallas de Wendy. Y ya conseguí tallas de Wendy. ¿Y qué creen? Ya andamos viendo lo de la renta del helicóptero. Si me lo van a rentar. ¡Aaah! Si me van a rentar el helicóptero. Y adicional a que me lo van a rentar, va, obviamente, Evelyn se va a subir conmigo. Cabe aclarar que tengo miedo de subirme un helicóptero. O sea, a mí me da miedo. A mí me, no digas la hora en la que vas a tirar las fajas a Wendy. No, 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 no voy a decir la hora. Ni el día. De hecho, no voy a grabar en vivo ni nada. Nadie sabe qué día y qué hora va a ser la que yo le voy a ir a a rentar las fajas a Wendy. Y nadie sabe quién va a ir conmigo. O sea, va a ir Wendy. Evelyn. Eh, perdón. Va a Evelyn. Pero va a alguien muy especial. Y le va a dar mucho gusto. Y hagamos changuitos para que... Ay, hasta se me enchina la piel, chicas. Hasta se me enchina la piel. Porque conseguí llevarle una visita... Ahí. Ahí. Ja, 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 hasta ahí. Conseguí llevarle una visita muy especial y que si logramos... El Pancho. El Pancho. El Pancho. Este rorro que está ahí. Este rorro. Este rorro se lo voy a ir a aventar por paracaídas. Wendy, muestra el paquete. Muestra el paquete, tío Pancho. Ja, 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 ja. El tío Pancho, chicas. Se lo voy a aventar. No, bueno, no es cierto. Quisiera aventarle al tío Pancho. Pero va a ir a una persona muy especial conmigo. Y ahorita ya agarraste los vuelos, Salida. Ahorita andamos comprando los vuelos, organizándolo todo. Estoy en eso. Este, porque va una persona muy especial conmigo. Yo, Wendy, cuando tú salgas, espero que veas este video. Yo sé ser muy agradecida. Se los juro que se me enchina la piel. Sé ser muy agradecida. Y en su momento tú me apoyaste a mí con Solvibri & Care. De una manera muy fina, muy linda. Y ahorita yo voy por ti. Así como tú te pusiste mis fajas, me promocionaste, me apoyaste. Hoy yo voy por ti. Dolls que me han etiquetado. Son cientos de etiquetas. Cientos de etiquetas que yo he recibido. Dolls que me han etiquetado. Quiero que sepan que no las ignoro y que les agradezco muchísimo sus etiquetas. Muchos se las agradezco con todo el corazón. Y vamos a lograr algo muy espectacular para Wendy. Va a venir una persona muy especial, muy importante. Y nada más hay que hacer changuitos que logren subir a ese helicóptero y logren pasar por ese patio de esa casa de los famosos cuando estén en el patio. Ojalá que sí. Vamos a hacer la lucha. Nadie sabe ni qué día ni qué hora. No saben ni voy a decir yo el día ni la hora. Yo voy a llegar con una persona muy especial en ese helicóptero. Estoy muy agradecida contigo, Wendy, por tu ayuda. Y ahora me toca a mí mandarte al Ejército de las León a que te apoyen, mi querida Wendy. Y además, Wendy me recuerda mucho a mi Cher. Cherlyn. Ustedes saben quién es Cherlyn. Cherlyn es una chica trans que trabaja conmigo, que la amo, la quiero. Soy su sugar. A Cherlyn. Le digo yo, Cherlyn, haz de cuenta que tú no ocupas un vato, ya no tienes a mí. Cherlyn es una chica que adoro. Se parece mucho a Wendy. Es güera ella también. Y este... Y nada, chicas. Yo le tengo su casa. Le tengo su trabajo. Me la llevo de compras, por maquillaje, por ropa, todo. Entonces, Wendy me recuerda un montón a Cherlyn. Yo soy 100% gay. O sea, todo mi team. Todo mi team. Todos, 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 todos son bebecitas. De hecho, estaba bien triste porque me acabo de renunciar a una persona por homofóbica. Sí. Que dijo que no quería trabajar en Soul Beauty, en qué, porque Soul Beauty, en qué, parecía una empresa que, que, como una empresa gay. Y yo, pues, claro, claro. Entonces, chicas, este, pues, nada. Quería platicarles esto. Va conmigo una persona muy especial. Se los juro que es la persona más especial que no se pueden imaginar. Y me hace muy feliz esto. Y, este... Y aparte va Evelyn. Evelyn sí va, obviamente. Pero aparte viene otra persona. Estoy muy contenta. La más especial que se puedan imaginar. Que esperemos... Estoy muy emocionada, la otra persona. Hagan changuitos que lleguemos en el momento en el cual ella esté en el patio. ¡Ojalá! ¡Ay, no! Ojalá, chicas. Ojalá. Este... Y no le podemos mandar nada porque no se lo entregan. Tenemos una... Tenemos una... Como una opción y es esa. Lógico. Se las voy a aventar. Si no funciona y aunque funcione voy a mandar a la producción y la chingada. Pero voy a hacer todo al mismo tiempo. Voy a mandar mi paquetito como FedEx o como se diga la producción y voy a ir a... Voy a hacer todas las formas. ¿Sí me explico? Todas las formas. Este... Hola, soy Soleón. ¿Le pueden entregar este paquetito a Wendy? Sí o no. O me vale, me vale lo viendo en un helicóptero también. Y si hay otra manera de hacerle llegar las cosas, yo voy a agotar todos los recursos. O sea, uno u otro recurso lo voy a agotar. Estoy muy contenta por eso. Y este... Y lo voy a llevar. Espero que se logre. O sea, no solamente voy a hacerlo en el helicóptero. Y aparte voy a hacerlo ahí tocando la puerta en una maletita. O sea, lo voy a hacer de la forma que sea. Lo voy a hacer de la forma que sea. Y voy a continuar apoyándola en nombre de la comunidad que amo, que quiero tanto. Por si ustedes no sabían, en mi empresa, por lo menos el 50% es de la comunidad. Y sí. Por lo menos el 50% de las personas que trabajan conmigo son de la comunidad. LGTB, la, 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 porque está bien largo. ¿Cómo es? LGTB, ay, ni yo sé. O sea, LGTB, la, 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 y la chingada porque está muy largo. Entonces, pues, desénme suerte. Desénme suerte. Este... Vamos a intentarlo. Vamos a mandar una maletita con cosas a la producción. Esperemos que funcione. Si no funciona, también vamos a mandar este... Vamos a... O sea, yo me subo al helicóptero porque me subo porque la persona que va a acompañarme, pues, no la puedo mandar en un paquetito. Pero es alguien muy especial. ¿Soy yo? Sí. Sí. ¿Qué es? No, el día que lo decidan ellas, yo estoy aquí. O sea, chicas, estoy muy contenta. La apoyamos a mi querida Evelyn y este... Y qué chingón... Ay, qué chingón que el mundo cada vez evoluciona más. Y este... Y cada vez, se los juro, puta madre, se me enchina la piel, güey. Es que tú no... Ustedes... Bueno, las que trabajan conmigo, yo creo que en mi otra vida eran pinche jota, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. Sí. Porque ahorita que fui a Sara, estaba yo... Qué horrible ser hombre. La misma puta ropa siempre daba de color. Siempre la pinche camisa negra, Roberto, un pantalón de mezclilla. Ay, no, qué horror. Sí, sí, sí. Me gusta... Qué feo, no hay moda para hombres, pues, qué feo. Entonces, no sé, chicas. Dice, hola, Sol. Dice... Entonces, desearme suerte. La dinámica, la dinámica. Mañana, 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 mañana. Se los juro. Exceso de trabajo. Exceso de trabajo. Evelyn va conmigo, obviamente, pero viene una persona muy especial. Se los juro que esa persona que va conmigo en helicóptero apoyándola, le va como inyectar toda la vitamina para irse con todo. Se los juro. Solo espero que logremos que sepa que en ese helicóptero va esa persona y que logremos que sea en el momento. Ojalá. Y pues, gracias, dolecitas. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias. Las amo. Las quiero. Las adoro. No me gustó ver que Evelyn estuviera ahí remendando una faja. No tiene cinturilla de solviduriengue porque no tenía su talla, pero ya las localicé. Y ustedes saben que somos súper Team Pochwendy. También apoyamos a Poncho. A mí, si me preguntan qué me gustaría, yo quisiera, quisiera que llegaran a la final, obviamente, los dos, claramente. Y me encantaría que hubiera un empate. Me fascinaría que hubiera un empate entre ellos dos. Estaría muy cool. Pues, ojalá que fueran 400 mil dólares en vez de 200 mil dólares. Me encantaría mucho. Entonces, pues, vayan y voten, chicas. Acuérdense que yo soy Team Pochwendy. Y, este, y pues, voten por los dos. Y esperemos que, pues, que ganen, que ganen, que ganen. Y para mí, este, no hay más gallo que ellos. No hay más gallo que ellos. Deseenme suerte. Y, no sé, nadie va a saber el día en el que voy, ni la hora. Ustedes lo van a ver después de que haya sucedido. ¿Por qué? Porque si yo filtro el día, chan, capaz que ese día no los dejan salir a, a, este, al patio. Si filtro el día. Y, si filtro a la hora menos. Entonces, no me voy a arriesgar yo a que nos, nos tubersan. Y, bueno, las voy a dejar. Las quiero mucho. Las adoro. Las quiero con locura. Este, buenas noches. Este era un pequeño comunicado para decirles, pues, que soy Tim Pocho, Wendy. Pero, que vamos a enviarle esas fajas a Wendy. Vamos a levantarle el ánimo. Y las quiero. Baby, hot hell. Hasta mañana. Hasta mañana, bebés. Las quiero. Bye.